bien vamos a cambiar este alza cristal alza cristales y motores son las cosas que a mí más me gustan hacer aviso hay que armarse de mucha paciencia cuando vamos a trabajar alza cristales y tratar de poner todos los tornillos trabas más o menos organizados muchos componentes plásticos que se parten entonces hay que trabajar con decisión sin dudar y sin más preámbulos vamos allá bueno lo primero estar cómodo bien útiles de estos plásticos que son de aliexpress nunca están mal no son beta profesionales pero bien bueno esto primero sacar esto de aquí aquí hay un tornillo y aquí hay otro tornillo y luego tenemos dos tornillos por la parte de abajo así que vamos con este tornillo que no llega al taladro es un tor 30 bien ahora desenchufamos sacamos la tapa del altavoz y Todo esto es a presión ¿Hay que sacar esto? Sí, ¿por qué? Porque aquí tenemos más tornillos que sujetan este tapizado Este tapizado se despega de abajo y se saca hacia arriba Los dos tornillitos que cayeron al bolsillo de la puerta, por ejemplo Entonces tenemos Tor 30, uno aquí Que es igual a los que quitamos antes, los podemos mezclar Otro aquí, que este coge el alza cristal y coge el tapizado Son iguales también que el resto El mailer del cableado, para que no nos esté molestando, lo empujamos hacia adentro Y lo dejamos ya por dentro Aquí hay otro Aquí hay otro Pero este es el del alza cristal, no coge nada del tapizado Entonces, ¿qué nos queda? Desenchufar el altavoz Y vamos a sacar el altavoz porque no recuerdo si el altavoz Cogía el tapizado a la estructura de la puerta Y es un Tor 20-25 Son cuatro tornillos distintos a los anteriores Tres tornillos nada más Bien, y ahora nos quedan dos tornillos que van aquí en la parte de abajo Que son súper largos Que cogen el tapizado y cogen también el alza cristal Son dos tor 30 también Bastante más largo Uno Y dos Bien, ahora en teoría Despegamos la puerta de abajo El tapizado de abajo Y damos hacia arriba Desenganchamos este cable Desenganchamos un cable que va al retrovisor Desenganchamos el cableado de la cerradura Y a ver qué más nos encontramos Queda otro aquí escondido Otro tornillo Tor 30 Encastre de la cerradura Encastre de la cerradura Cableado en la manecilla Cableado en la manecilla Nos sacamos por aquí Recuerden que hay que unerlo a poner Hay que tener mucho cuidado con este tapizado Porque aquí va incluido los sensores del airbag Bien Pasito Ahí Ok ¿Qué tenemos aquí? Cable del alza cristal Cable del alza cristal Cable del alza cristal Aquí es donde tenemos En esta caja está El motor del alza cristal Aquí tenemos cableado Que va a la cerradura No te preocupes por eso Aquí tenemos el cableado Que metimos antes Que va a la botonera Aquí tenemos el cableado Que viene del mailer de puerta Esto es lo que vamos a quitar Y esto es lo que vamos a quitar Con esto Entonces hay que sacar Esta caja blanca de aquí Voltearla Con mucho cuidado Lo que decía anteriormente Este es el sensor de impacto del airbag Que son para los airbags de cortina De sillón Airbags No sé cuál activará ese Entonces sacamos esto de aquí Que es el altavoz Sacamos el cableado de aquí Lo ponemos de un ladito Y ahora vamos a sacar Esta tapa blanca de aquí Que es con un torque muy chiquitico Cuidado con estos tornillos Es muy fácil que los perdamos Bien Levantamos Con cuidadito Y lo que vamos a hacer Es sacar este mailer de aquí Y empujar este cable Hacia abajo Y aquí tenemos Móbulo de control de la puerta Que da bastantes problemas Motor del alza cristal Y anclaje del alza cristal ¿Y por qué hay que sacar todo esto? Porque estos tres tornillos Son los que cogen El mecanismo del alza cristal Que son tres tornillos Tor 20 O 25 Entonces Para trabajar más cómodo Vamos a sacar El cableado Con mucho cuidado Vamos a sacar La pieza roja Hacia arriba Y una vez que está levantada Pinchamos este Y tiramos Uno menos Pieza roja Hacia arriba Pinchamos Pinchamos Y sacamos Y este por el contrario Lleva un pequeño seguro Aquí Y hay que rodar Esta pieza de color violeta Hacia allá Entonces Pinchamos Pinchamos el seguro Y rodamos la pieza violeta Hacia acá Y ya tenemos El conector suelto Ahora tenemos un poco más De libertad Para trabajar aquí Y luego Si soltamos El enchufe De la cerradura Podemos darle un poco Más holgura A esto Y nos quedamos Trabajando aquí Hay que tener Atención Cómo están Los cables Porque después Esto va así Y esto va así Entonces Desmontamos esto Son tres Sacamos El módulo Con el motor eléctrico Cuidado Que esto no lo venden suelto Vale 400 euros Y aquí tenemos Nuestro balsa cristal Que es donde está El problema Que los cables Se han atascado Entonces Esto tiene Unas pestañitas Aquí chiquititas Y hay que hundirlas Y esta es la parte De mucha paciencia Y todo aquello Una 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 Dos Dos Y medio y 3 bien este es este riel este riel o raíz raíz y el alza cristal se supone que esto debería girar y bajar el cristal cosa que no lo hace vamos a hacerlo por aquí manualmente está trancado muy trancado entonces qué podemos hacer cortar los cables aquí y ahí lo que estoy haciendo es bajando el cristal bajamos el cristal fíjense el cableado el cable la guaya el acero como está aquí esto es lo que ha ocasionado el daño del alza cristal si vemos aquí hay óxido bastante entonces tenemos aquí dos tornillos y vamos a buscar un dadito 10 y los sacan en este caso lo voy a desmontar del todo y lo que vamos a hacer es subir el cristal sin que suba el alza cristal y luego con cinta aislante lo mantenemos en la parte alta y voy a decir tener cuidado de que no se os caiga porque se puede partir si se cae escapamos pero bueno bien que haya pasado lo voy a subir del todo y lo sujeto arriba y ya os muestro como lo sujetamos bien ponemos tres tiras de cinta aislante hay quien le pone aquí un destornillador y lo traba aquí con un destornillador pero esto daña los perfiles de las puertas yo prefiero ponerle cinta aislante aquí está puesta por detrás por la parte de fuera y por la parte de adentro y ahí el cristal no se mueve seguimos con el alza cristal tor 30 y algo te y sacamos lo que es el alza cristal como tal ah, foto primero, foto ¿por qué? porque una vez que desmontemos todo esto la puerta se va a quedar bastante vacía teniendo la puerta vacía probablemente no nos percatemos de que estos dos tienen que venir para acá y que este cruza por aquí o si ya eso es la memoria de cada quien yo foto y este es el señor que nos tenía con el cristal que no podíamos subirlo ni bajarlo como se hizo el cable bueno, los que siguen el canal ya saben como soy yo cuando voy a hacer algo papel viejo del taller que hayamos usado para secar otra cosa no cuesta nada pasarle un trapito a esto porque ¿qué cuesta? tres minutos ¿con qué lo limpiamos? pues con lo que quieran agua, jabón como en el video de la distribución ¿es necesario? no no es necesario podemos ya llegar y mandarle el otro el sacristal de una vez tierra tierra y una grapita para que no suene bien acuérdense que esto va por dentro así del tapizado vámonos con el alza cristal bien no suelo trabajar en el suelo pero no tengo mesas ahora disponibles antes de intentar montarlo vamos a comparar de que todo esto coincida y la verdad es que no se parece mucho estos picos que son por el tapizado de la puerta nunca los va a traer un alza cristal que compremos alternativo entonces vamos a poner este señor aquí lo que queremos ver es que coinciden los agujeros de anclaje y este señor aquí bueno los agujeros coinciden ¿qué hacemos ahora? un plus ¿por qué se dañan el 90% de los alza cristal? por problemas de lubricación ¿qué grasa podemos poner? aunque él ya trae una grasa ¿qué grasa podemos encontrar en el mercado que venga específica para trabajar con contra tierra barro agua y temperaturas extremas? pues yo le suelo poner la grasa que viene para las cadenas de moto de motocross que van a estar por la tierra es una grasa de alta adherencia que hay que tener cuidado al montarlo que es un poco bueno vamos a llenar la mano de grasa vamos les aseguro que va a durar bastante más que si lo montamos únicamente con la grasa que él trae ahí con alegría que no se note la pobreza bien pues vámonos a la puerta papel mucho papel de secarse las manos lo vamos a reciclar ¿por qué? porque cada vez que nos llenemos las manos de grasa nos las vamos a ir limpiando entonces tenemos a mano los dos tornillos de la parte de arriba aquí está uno y vamos allá solo sujetamos boté los tornillos lo primero que dije hay que tener todo organizado y luego que estátando ¿Ve que no es tan fácil, no? ¿Ven por qué la foto? Bien, entonces, vamos a poner solo momentáneamente dos tornillos en la parte de abajo, porque recuerden que el alza cristal en la parte de abajo lo cogen unos tornillos muy, muy grandes que van con el tapizado, que tiene truco para montarlo. Bien, entonces. Ya tenemos el alza cristal presentado, lo que es el mecanismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este producto lo encontré el otro día, que es un lubricante seco. Es decir, aunque cuando lo aplique se chorrea y todo, pues luego se evapora y queda bastante seco. Es a base de PTFE. El PTFE es teflón de toda la vida. ¿Dónde lo vamos a poner? En las gomas, en los laterales. También le podemos poner grafito o, aunque no lo crean, talco. Aquí no lleva. Perfecto. Pues ya está lubricado en la de allá. ¿Y qué ponemos aquí, que es por donde va a subir y bajar el riel este? Pues, la grasita de antes. Tenemos que hacerlo antes de montar el cristal, porque si no, cuando pongamos el cristal y rociemos, vamos a manchar todo el cristal de grasa. Suficiente. Bien, entonces ahora, soltamos el cristal, lo bajamos y lo encajamos en su sitio. Entonces, vamos a ver. están pegadas las gomas donde tiene que entrar el cristal están pegadas ahora sí bien ajustamos ajustamos porque podemos partir el cristal y ahora ¿qué hacemos? apretamos esto siempre pendiente que el tornillo no vaya a interferir con esto cosa que sí va a pasar con lo cual vamos a usar aquí los tornillos viejos que quitamos de los raíles los vamos a meter aquí programar hasta el último detalle e improvisar sobre la marcha ahora qué? ahora esto que esto va aquí así y ahora aquí va esto así tiene que sentir que encaja porque ambos componentes son dentados ahí está y ahora ponemos los tornillos que habíamos quitado antes paciencia bien tenemos todo aquí enchufado sin toquetear mucho que está el sensor del airbag por allá enchufamos la botonera y suena fatal entonces ¿qué hacemos? aflojamos esto y aflojamos esto para que el mismo cristal al subir y bajar vaya dándole la posición bajamos bajamos lubricamos lubricamos muy mal rollo ¿por qué? porque está desalineado completamente entonces soltamos aquí y soltamos aquí y seguimos subiendo volvemos volvemos a apretar y bajamos ¿qué podemos hacer? arrancar el coche para que trabaje menos forzado con más corriente otra cosa ¿no? mejor mejor volvemos a lubricar recuerden un lubricante seco si no el cristal se va a hacer un desastre subimos volvemos a lubricar aquí la parte de adentro por donde va el cable que ya lo habíamos lubricado antes si queremos ir un poco más allá por ejemplo pues podemos caer grasa y mandarla aquí adentro a lo bestia si a lo bruto la grasa nunca le va a hacer daño a los cables todo lo contrario ¿qué grasa? la que encuentren tengo una grasa específica viene un producto de Wurt que es específico para lubricar las gomas de los cristales pero bueno la verdad es que nunca lo he usado ¿por qué da esos tirones y esos ruidos? recordemos que aquí en la parte de abajo está suelto perfecto pues ahora desenchufamos la botonera ya podíamos haber aprovechado de cambiar el tapizado que estaba despegado mal de Seat y Volkswagen bueno mal de todo el grupo y armamos en orden inverso bien los tornillitos chiquititos cuidadito con cariño vamos llevando esto a su posición tenemos que ir acercando el tapizado a la puerta no podemos tirar del alza cristal sino acercar el tapizado a la puerta tenemos aquí el mailer de aquí de este lado mailer llamo yo el arnés de cable el arnés de cable ¿cuánto os cobrarán en un taller por este trabajo? pues probablemente entre una hora y media y dos horas de trabajo podéis hacerlo en casa cada quien sabrá sus habilidades y sus limitaciones yo no recomiendo que lo hagáis en casa porque es mucha responsabilidad desde el punto de vista que se puede partir el cristal es muy fácil que se parte el cristal tenemos sensores de airbag luego nos queda una luz encendida en el cuadro de airbag o pasa cualquier cosa entonces pero bueno si os gusta ¿por qué no intentarlo? cableado este es el del altavoz este viene por aquí viene por aquí este enchufa con este este va encajado aquí este es el que viene para arriba que va enchufado aquí vamos presentando ya el tapizado podemos ya meter este por aquí que es el de la botonera y pasamos el mailer yo no sé si esto se llama mailer o no las piezas que pasan el cable pero bueno yo siempre he escuchado que le dicen así mailer todo el cable va en su sitio todo en su sitio aquí se me quedó un tornillito bien vamos allá bien quitamos este tornillo el tapizado como ven tiene unos ganchos aquí que van justamente aquí entonces él entra así y hacia abajo no os preocupéis de esto importante sí que la cerradura de la puerta esté enchufada ya me ha pasado terminar de montarlo y darme cuenta de que el cableado de la cerradura lo dejé por fuera este cableado también hay que pasarlo por dentro entonces ponemos el tapizado a la altura de trabajo y vamos montando vamos a alejar un poco que es el cable hay que pasarlo por aquí que es el cable de apertura de la manecilla interior enganchamos 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 en su sitio ahora subimos bastante más de lo que deberíamos no es tan fácil hay que armarse hay que armarse de paciencia bien ¿qué está estorbando aquí? este se cayó de aquí ¿qué estorba? estorba aquí estorba aquí estorba aquí bien esto va aquí el cable lo tenemos aquí el cable los altavoces aquí el truco que comentaba antes los tornillos mega largos son estos son los que cogen vamos a montar vamos a montarlos antes de terminar de montar la puerta porque podemos meter la mano y mover el cristal hay algo aquí que no ha terminado de encajar ahora sí perfecto bien lo que decía recomendación tor 30 y talada entonces con nuestra mano metida por aquí vamos a tratar de centrar esto de aquí que no está fácil uno el fácil el segundo no puede ser más incómodo bien ¿qué hacemos ahora? volvemos a probar se baja se está saliendo de su sitio ¿ves por qué hay que volver a probar? esto tiene como un pegoste aquí como una plastilina esto tenía muchos meses sin funcionar y aquí hay una goma que está completamente fuera de su sitio que nos está perjudicando bastante bueno solucionamos la goma de aquí y con un poquito más de luz porque ya se está haciendo de noche vamos a poner esto aquí todo encajadito como tiene que ir esto lleva unas patas que hay que encajarlas abajo y después un golpito estas dos patas de aquí encajan aquí y el cable pasa por el medio de aquí seguimos montando tornillos de aquí de aquí No, 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 no. Hay un error aquí. Vamos a ver quién me lo deja en los comentarios. Hay un error aquí. A ver quién me lo deja en los comentarios. Escucho comentarios. Bueno, escucho, no, leo comentarios. No, 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 no. Pues, tres tenía, tres le puse. Pero lleva cuatro. Tengo que limpiar bien aquel raíl y este raíl de aquí porque tiene mucha tierra todavía o restos de algo. Pero bueno, funcionar, 70% de mis expectativas. Casi pepita. Pues si os ha gustado el video, ya saben qué hacer, se lo dice todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!